cuál es la red social que yo poder utilizar debería estar en todas las redes sociales porque porque si yo extendería mayor cantidad a mi alcance la verdad es que no debo saber elegir cuál es la mejor red social para mí que depende nuevamente de quién es cuáles son sus características porque usan las redes sociales para entonces yo determinar mira nada más voy a crear dos o tres perfiles en las redes sociales y focalizo mi estrategia allí o puedo decir mira yo tengo los recursos necesarios y el tiempo y la disponibilidad y el equipo bueno vamos a estar en cinco redes sociales para comenzar ya una vez nos establezcamos allí podemos ir extendiendo nuestra presencia en las demás redes sociales obviamente este es un estudio de adlow pero básicamente aquí te indica el factor de las edades y que tantas personas lo utilizan pero esto que no debe ser el único factor si hay un término que te recomiendo investigar es el de buyer persona es el identificar quién es tu persona qué características tiene para que así te focalices nada más en esta persona no hay nada peor que intentar venderle a alguien que de entrada es un no entonces si tú quieres venderle una persona ni tener más efectividad necesitas ser una buena prospección y también entender que esta persona puede tener tanto la capacidad como la intención de compra y si no tiene la capacidad puedes educarlos para llegar a este punto importante este es un factor también ten en cuenta que cada red social tiene su estructura tiene su estilo la manera en cómo tú le vas a hablar a la gente va a variar mucho por ejemplo en lindín no le puedes hablar a la gente de la misma forma en cómo le vas a hablar el facebook hay otro estudio ok creo que es de morfi en la que hablan sobre qué es lo que hace que una persona utilice determinada red social acá fácilmente lo puedes ver en pantalla si es necesario puedes llegar a hacer un captura de pantalla esta información que puede ser para buscar actualizarse a nivel profesional para buscar interacción con otros compañeros o hacer networking con personas que sean afines a su propia industria hay personas que lo utilizan para buscar empleo hay personas que también lo usan para vender a otras empresas o marco establecer también su marca clave importante y vamos por la otra parte el tipo de contenido ok ahora para qué porque yo voy a estar en una red social y qué tipo de publicaciones yo puedo usar dependiendo nuevamente de la elección de la red social que tú que tú selecciones para usar debes identificar que la forma de comunicarte contundencia obviamente va a ser diferente ahora desde el link de están comenzando a dar más prioridad a los hashtags cuestión que hace unos años verdaderamente casi que no tenía ninguna función y si bien está muy rudimentaria no sabes si de aquí a unos meses o más cantidad de tiempo los hashtags sean un sean un espacio que se utilice muchísimo para conectarte con tu audiencia desde el link sin embargo otras plataformas tal vez como twitter permiten a ti permite permiten a ti hacer un rastreo de qué es lo que se habla a través hasta por región hay alguna página que se llama trends map que te permite a ti saber mira qué es lo que se está hablando en tal región en tal ciudad quiero ver qué es lo que está hablando en santiago sobre tal temática y en base a esta temática tú te metes entonces puedes tener muchas analíticas y cuestiones que te permiten a ti tanto por ejemplo a través de twitter monitorear qué es lo que hablan en base a ciertas temáticas en base a lo que está ocurriendo en ciertas regiones porque la gente busca las noticias informarse tal vez a través de twitter ahora vamos a seguir objetivo por red social bien fíjate que esto en cuanto a en cuanto a facebook tú puedes utilizarlo como una plataforma pues para darte conocer ganar visibilidad en twitter puedes ayudarte a que para que sepas que sobre qué es lo que se dice en base a tu marca así como lo he mencionado en un momento en linkedin puedes crear nuevas colaboraciones identificar a empresas objetivos tal vez por tamaño por industria por características y ponerte en contacto con ellos porque es muy muy bueno y en pinterest puedes utilizarlo como una excelente plataforma de posicionamiento ya que si tienes una buena estrategia de contenido a través de pinterest que hay contenido tipo evergreen que sean siempre disponibles por ejemplo yo suelo recibir mucho más tráfico a mi página web desde pinterest que desde el mismo linkedin que es la red social que donde yo capacito pero es porque pinterest es una es como si fuese una biblioteca virtual en donde si tú eres un influenciador o estás trabajando tu marca personal tal vez desde linkedin compartes temáticas artículos o publicaciones para informar y a través de instagram compartes un poco más de cosas personales como por ejemplo el making up el cómo se hizo tal vídeo como qué actividades haces en la oficina o cosas así que haga que las personas se sientan más en confianza y en cercanía contigo lo mismo que en youtube que puedes crear contenido que apunten también a la necesidad de tu cliente también tiene sus contras no hay ninguna red social que sea perfecta todas ellas necesitas darle tiempo para ir conociéndola y hay algunos puntos con los que tú te puedes dar quebra de la cabeza por ejemplo a través de facebook tiene un límite de alcance antes ocurría de que tú pudieras hacer publicidad y crear publicaciones y la gente te seguía así como loco pero llegó el cambio de algoritmo en el 2018 que hizo facebook a principios 2018 en donde te cambió toda la dinámica y a partir de esto ya tienes como empresa muy poco alcance en youtube está lo que es la competencia porque tienes que competir contra muchas personas o muchos vídeos pero con buena estrategia deseo te puedes posicionar no es lo mismo como le vas a hablar a alguien en twitter a como le vas a hablar en facebook y también aplica con el tipo de contenido hay un artículo por cierto que yo he leído de gary de gary beynershock que lo hizo hace varios años es un libro que les recomiendo muchísimo me encantado que se llama jack jack right hook en donde él habla del estilo nativo de cada red social y que hay muchas empresas que fallan cuando comparten sus publicaciones o crean su publicidad porque no adecúan el mensaje al tipo de redes sociales porque no se trata solamente de compartir una imagen sino que es lo que busca alguien cuando está en cierta red social por ejemplo y aquí es donde entra en juego lo primero que te había mencionado de cuál es la motivación por la que alguien esté en youtube esté en link y eso te va a ayudar a identificar cómo le hablo para esto va a ser importante que tú vayas identificando si quieres posicionarte en link busca publicaciones primero que tú hayas visto que tengan bastante efectividad y entonces identifica por qué ha sido efectiva como esta persona que creó esta publicación logró conectarse con tanta gente y qué es lo que puedo hacer yo para replicar este mensaje en este ejemplo que está acá fue de dos empresas uno que utilizó en este tipo de formato con un fondo blanco también en facebook están estos dos ejemplos también otro ejemplo está en pintres que en pintres funciona muy bien las fotografías tipo alargada porque en pintres se da mucho mejor este tipo de imagen por lo tanto esto logra que la gente la vea y le guste le dé clic y te lleve directamente a la página web es un ejemplo de una misma publicación que yo compartí esta publicación tuvo 11.000 impresiones este y que lo lleva casualmente a mi página web pero esta es una imagen alargada esto es una imagen vertical entonces ten en cuenta que debes investigar un poco más si quieres utilizar pinterest como un canal para comunicarte con tu audiencia importante vamos a ver en lindin ocurre que los textos las publicaciones de tipo texto tienen muy pero muy buen impacto esta fue una publicación que compartí hace pocas horas eso fue ayer que tuvo una gran cantidad de visualizaciones pero fue solamente texto otro tipo de publicación como logras ver acá la publicación de la izquierda lo que fue bastante llamativa acá tengo el texto que capta la atención he usado un solo hasta que el link no es tan recomendable usar demasiado hasta pero esto logró que bastante cantidad personas viera esta esta temática porque sé que tiene que ver con storytelling aplicado tanto a la búsqueda de empleo que son temáticas que mucha gente aquí le interesa importante esta otra publicación yo utilizo distinto tipo de formato como estos estos textos ciertos en cuestión en negrita también captó la atención a través de un mensaje que le puede captar que le puede que tiene que ver con la necesidad de mi persona objetivo como nadie te responde cuando envías tu propuesta ok porque sé exactamente cuál es la necesidad de mi cliente lo pongo en negrita y sé que lo va a ver qué es lo que logró esto que 40 personas estuvieran interesadas en lo que era la propuesta que yo puse para aquel entonces yo voy adentrándolos un poco más con cada red social y poco a poco le voy dando como más ideas y más ideas para que tú sepas cómo lo puedes ir aplicando esta parte es importante en youtube ok en youtube hay distintos tipos de factores que tú tienes que tener en cuenta tanto qué es lo que busca tu cliente ok tanto como tú puedes lograr que el ctr te ayude también cuánto tiempo dura las personas que ven tus vídeos que eso tiene que ver también con el tiempo de retención ok hay distintos factores que debes evaluar para hacer que tenga efectividad en la red social esto me tengo que dedicarle más tiempo esto también recuerda que en cuanto a youtube de te cuenta que hay distintos factores yo siempre estoy haciendo cambio en cuanto a los tipos de imágenes este pero son cosas que cuando esté en la parte de camba te lo voy a explicar con mucho más detalle pero nuevo refleja que muchos factores influyen tanto en el título en la pequeña descripción en la imagen en la cantidad de tiempos que una persona pueda durar viendo tus vídeos todo esto influye para que la gente para que la gente pues te vea listo estábamos por el estilo nativo de facebook y de facebook es importante que tengas en consideración tanto si vas a hacer como publicidad que se utiliza muchísimo la policía de facebook es casi el que regalado así como las publicaciones del tipo estándar y que tenga en cuenta el copy en este caso no me voy a focalizar tanto en el texto en el copy del titular de nada de esto sino en la imagen la imagen debe ser llamativa la imagen debe ser de calidad entonces si puedes utilizar una fotografía contigo con una persona de puede ser tú o puede ser alguna persona que sea un experto en tu en tu área de tu propio equipo esto también ayuda a generar también más confianza porque la clave es que la gente pues te conozca a ti como vendedor como vendedora y útiles y ser muy puntual este es un ejemplo en el par que es uno de los más reconocidos en las temáticas de marketing en él aplica muy muy bien en su estrategia pero si te fijas su imagen es muy muy sencilla pero la imagen por sí sola no es la única estrategia porque él utiliza aquí copyright y también el titular también hacia donde lo hacia donde lleva a las personas y la segmentación porque esto es esta publicidad donde vaya vamos a continuar este es un ejemplo pero de una publicación el primero es publicidad que tiene las características de poder acá poner la llamada la acción el titular y un texto acompañante así como la descripción es una esta publicidad pero en cambio esto es una publicación estándar ok en cuanto a facebook apunta a las imágenes de calidad con un texto con un texto grande y sencillo y que la gente las puedas captar aunque esto creo que ha sido como vídeo por eso tiene la opción de que se le ha quitado el audio también otros ejemplos